Entrevista Creo que la faena, el trabajo común, es una práctica muy cotidiana, muy recurrente entre los pueblos de provincia. En las ciudades difícilmente se rescata esta práctica, es un poco más complicado, pero en nuestro entorno, en el contexto rural, creo que es más común. Nosotros lo hemos tratado de rescatar, de darle un reimpulso, ahora desde el ayuntamiento. En coordinación con jueces de paz, con nuestros compañeros activistas de las comunidades, hemos llevado a término trabajos de mantenimiento de nuestros caminos, trabajos de embellecimiento de nuestras áreas. En sí, actividades de impacto social, siempre recurriendo a la colaboración, a la ayuda del pueblo, de la población. Lo hacemos, en primera, pues para rescatar este tipo de prácticas, ¿no? En segunda, porque como administración antorchista sí nos interesa despertar en nuestra gente, en nuestro pueblo, la unidad, el sentido de colaboración, de que nos demos cuenta de que el trabajo así, en estos términos de colaboración, de unión, puede ser muy redituable para nuestras comunidades, puede rendir, pues muchos frutos, puede ser de mucho provecho para transformar la realidad en la que nos encontramos. Hasta hace algunos años existía un presupuesto, una partida que recibían los ayuntamientos, que era pues lo timbrado, lo designado como empleo temporal. Ese empleo temporal se utilizaba precisamente para darle mantenimiento a nuestros espacios, para darle trabajo a nuestra población y en temporadas donde no hay propiamente, pues porque aquí nos dedicamos en su mayoría al café y ese tipo de cuestiones, de tal manera de que hay temporadas del año que hay poco empleo, ¿no? Entonces, ahí era donde se utilizaba ese empleo en doble función, en resultar un ingreso a la población y en el otro, pues para dar mantenimiento a estos espacios, a nuestros caminos, etcétera. Bueno, una vez de que llega la cuarta transformación, pues eso se acaba, ¿no? Y nuestros caminos rurales quedan en el abandono, ¿no? Quedan abandonados y quedan pues prácticamente a lo que pueda hacer la población, lo que pueda hacer la gente, ¿no? Con sus propios medios, la administración municipal y en ese sentido es que nosotros hemos venido trabajando, hemos venido pues laburando prácticamente desde que inició la administración, todos los fines de semana de manera muy religiosa, sábados y domingos, nos vamos a las distintas comunidades, vamos construyendo nuestro cronograma y hemos tenido muy buena respuesta, muy buena colaboración, ¿no? De las distintas poblaciones, todos se muestran en buen ánimo, en ese interés, ¿no? Por colaborar, por trabajar, ¿no? Por sus comunidades. Pues ese es en sí, ¿no? Esta actividad que hemos venido también impulsando de manera regular en esta administración. Presidente Municipal, por lo que platicamos y por la conversación que tuvimos hace unos momentos con padres de familia, madres de familia, maestros, respecto al programa de escuelas temporales, lo que podemos observar es de que los apoyos que iban a las comunidades más alejadas, más marginadas, aquellos programas sociales que permitían de alguna u otra forma resarcir ese rezago económico, pues ha prácticamente desaparecido en los últimos tres años. Empleo temporal, escuelas de tiempo completo, seguro popular, entrega de medicamentos, en fin. En ese sentido, y que te ha tocado a ti dirigir esta administración municipal, ¿has notado una merma, un retroceso en la calidad de vida de las personas con esta suspensión de los programas sociales federales? Bueno, yo creo que nos hemos quedado estancados, ¿no? El desarrollo de nuestro municipio, el ritmo de desarrollo de nuestro municipio que traíamos hasta 2018 era pues un ritmo muy revolucionado, muy acelerado, ¿no? Pues por la misma capacidad de la organización, de nuestra organización, del trabajo que se había venido, pues que se ha venido construyendo, que se ha venido cimentando en Huichilán de Sardán, había detonado, ¿no? Ya en un mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo y ciertamente se ha venido a estancar, ¿no? Con la reducción de presupuestos, ¿no? Hablábamos de los temas centrales en educación, en salud, se tocaba un poco el empleo temporal, pero pues también, ¿no? Recordemos la desaparición del ramo 23, o sea, del hecho de que nosotros como municipio ya no tenemos la posibilidad de gestionar o de buscar un recurso federal o estatal que se aplique a nuestro municipio. Eso ha disminuido el desarrollo, ha desacelerado el desarrollo de nuestro municipio y como la realidad va avanzando, pues no se detiene propiamente, pues ciertamente ese rezago o ese estancamiento se traduce en un retroceso, ¿no? La realidad nos va rebasando, nuestra necesidad nos va rebasando y nos quedamos con muy poca posibilidad de resolver y de enfrentar pues estas nuevas necesidades que surgen en nuestra población, ¿no? Hablamos de que, pues el presupuesto que recibe ahora nuestro municipio está por debajo del 50% de lo que anteriormente se aplicaba, ¿no? Ejemplo claro, en la administración del licenciado Manuel Hernández Pasión, que culminó el compañero Bartolomé, se aplicaron más de 700 millones de pesos, ¿no? Y en la administración que culmina el maestro Delfino, prácticamente rayamos los 300, ¿no? O sea, en términos brutos, absolutos, generales, estamos hablando del 50%, ¿no? Casi el 60, ¿no? De recurso que ya no está llegando a nuestro municipio. Para quien diga que estamos, pues, en un buen gobierno, en una buena administración federal, pues habría que comparar, ¿no? Estos recursos que llegaron a nuestro municipio en otros tiempos, que podíamos nosotros gestionar y bajar a nuestro pueblo, a nuestra gente, y que se traducían en el mejoramiento de los servicios básicos, de la vivienda, del agua potable, del drenaje, de los caminos, de las mismas instituciones, de espacios, de recreación, pues, ven nuestra infraestructura educativa, nuestra infraestructura cultural, nuestra infraestructura deportiva, bueno, todo eso se logró y se construyó, ¿no? En esos tiempos y ahora prácticamente, pues, tenemos que ser muy selectivos, ¿no? De decir, mire, pues, solamente vamos a poder resolver esta necesidad y estas otras, pues, nos tienen que seguir esperando, ¿no? O sea, en términos reales, se traduce en un impacto negativo hacia nuestra población, hacia el pueblo. ¿Y se justifica esta razón, por así decirlo? Yo diría justificación que ha presentado el gobierno federal sobre la corrupción. Y ha señalado insistentemente al movimiento antorchista como una intermediaria, como una organización que no permitía que estos recursos, que estos apoyos llegaran a la población. Tú, como antorchista, como presidente municipal, ¿qué responderías a esas versiones que vienen desde la Ciudad de México? Bueno, yo creo que ese ha sido el recurso, ¿no? Que es el recurso mediático que, por el cual le ha vendido al pueblo, a la gente, la desaparición de, pues, de muchos programas, ¿no? El mismo Seguro Popular, el argumento fue, pues, que había mucha corrupción, ¿no? Prospera, pues, se desaparece porque hay mucha corrupción. Escuelas de tiempo completo porque hay mucha corrupción. El ataque, pues, de frente a las organizaciones, o sea, la negativa de cerrar o cerrar las puertas hacia la gestión a través de las organizaciones sociales, pues, también ha sido ese el pretexto, ¿no? Pero nosotros estamos claros de que solamente es un mecanismo para vender, pues, su política hacia, pues, hacia el pueblo, hacia la gente, para que de cierta manera lo acepte, haciendo uso de, pues, de todo el aparato mediático que tiene para transmitir estas ideas, pues, la gente resulta engañada, ¿no? E incluso cree, ¿no? Mucha de nuestra población tristemente cree en eso, ¿no? En que, pues, esas medidas verdaderamente han venido a combatir la corrupción, pero, pues, está también la otra cara de la moneda, ¿no? Actualmente el gobierno se ha envuelto, se ha visto envuelto, ¿no? En muchas situaciones de corrupción, ¿no? En las instancias, pues, de mayor prestigio, las instituciones federales, en los líderes, en los actores políticos, ¿no? Que están muy cercanos al actual gobierno, pues, también se han vuelto en corrupción. Lo que nos habla de que este planteamiento no es consecuente, sino más bien es selectivo para, y que obedece, ¿no? A los fines y a los intereses políticos. Ahora, ¿quién opera? ¿Quién opera? O a través de quién opera cualquier programa social o cualquier recurso federal, pues, sabemos, ¿no? Que hay una estructura que obedece precisamente a los intereses del partido que está en turno y que le hace su trabajo, ¿no? Que entrega los apoyos, pues, condicionándolos, entrega los apoyos haciendo política que acarrea, ¿no? A la gente, a su partido, que lo acerca, que lo condiciona. Y, bueno, es señal de que, pues, solamente es una justificación, ¿no? Para que el pueblo no se levante, no proteste, pero el fondo de las cosas, nosotros, pues, lo analizamos y nos detenemos a pensar, pues, es ese, ¿no? Es el de despojar al pueblo, despojar a la gente de lo que ya veníamos ganando, ¿no? Porque todos esos servicios, toda esa inversión, por ejemplo, en salud, en educación, pues, le ha costado, ¿no? No se le ha regalado al pueblo, le ha costado lucha, le ha costado movimiento social, ¿no? Le ha costado sufrimiento al pueblo. Ganar terreno en las cuestiones de servicios como salud, como vivienda, como el mejoramiento de sus espacios, pues, eso es, ¿no? Y ahora, a través del engaño, pues, se le despoja, se le somete de ese derecho que el pueblo había ganado, pues, con muchos años de lucha y que este gobierno, pues, viene a, no solamente a frenarlos, sino a disminuirlos. Y si me permitas hacerte una última pregunta, más que como presidente municipal, como activista, como antorchista, ¿cuál es el camino, entonces, que hay que seguir para que estos apoyos, para que estos retrocesos, digamos, no se asienten, sino que se pueda recuperar el camino, el camino ya, pues, ya trazado, ya caminado? Así es. Bueno, yo creo que la prueba es Huitzilán de Cerdán. La prueba es, el camino es el que traza Huitzilán de Cerdán, a pesar de los ataques, a pesar de las dificultades que hemos tenido en la administración del Maestro Delfino, 2018-2021, y esta, pues, ha sido la cercanía, el gobierno, pues, municipal, con mucha cercanía al pueblo, porque no hay una división. Aquí el pueblo es gobierno, ¿no? Quien gobierna es, pues, la gente, es el pueblo. Nosotros, pues, ocupamos un espacio, a lo mejor administrativo, pero quien coordina, quien mueve, quien impulsa el desarrollo de Huitzilán de Cerdán es el pueblo, es nuestra organización, ¿no? Y se traduce, pues, en decir de que el único camino que tiene, pues, nuestro país para lograr avanzar, para continuar desarrollándose, para saltar este, pues, nuevo obstáculo que se nos presenta, es que se organice, ¿no? Y para organizarse, para trabajar en común, para tener, pues, esa solidez como pueblo trabajador, es necesario, resulta imprescindible de que toda nuestra población, de que toda la clase trabajadora, los campesinos de la sierra, por ejemplo, pues, tengan despierta su conciencia social, tengan esa capacidad de someter al análisis su realidad y de sacar conclusiones objetivas, de interpretar lo que pasa, lo que sucede en el país, en su vida política, ¿no? O sea, que tenga despierta, ¿no?, su conciencia, su conciencia de clase, que tome partido y que trabaje en consecuencia. Una vez de que nosotros tenemos conciencia y que nos damos cuenta de cuál es verdaderamente el trabajo que está realizando cualquier partido político, no solamente el que está vigente en la actualidad, sino todos los que han venido antecediendo a nuestro país, una vez de que nos damos cuenta de eso, somos capaces de organizarnos y de levantarnos y de trabajar en común para transformar nuestra realidad. Es imprescindible, pues, la conciencia, despertar nuestra conciencia, nuestra educación política y organizarnos, ¿no? Solamente esa es la ruta por la que nosotros podemos mejorar nuestro entorno, transformar nuestra realidad. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.